¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Cocharray, estén bien como siempre, un videito más al canal y pues esta vez no es que las novedades, porque esto va a salir de la noche nomás que pues Navidad señores, había que estar con la familia y solamente les subo este video para recordarles que tienen poco tiempo antes de que se vaya el día porque el día de hoy hay bastantes cosas que tienen que reclamar antes de que se vayan a dormir porque si no, no las van a conseguir, ya no va a ser Navidad así que simplemente entran aquí y obtienen al nuevo personaje, yo ya lo tenía, pero bueno la patineta todavía no llegamos a ella, acá está la patineta, el arbolito todavía le falta tiempo pero ustedes en este momento si entran, si entramos acá, hay varias cositas, como menos es más usa ahora para conseguir diamantes por menos dinero, como lo ven aquí, entras y si tienes diamantes más de 500 diamantes guardados vas a tener un 20%, si tienes más de 100 diamantes vas a tener un 40% si tienes más de 50 diamantes vas a tener un 60%, pero yo como tengo menos me da un 80%, o sea que me van a dar 520 diamantes por solamente 26 pesitos, en este momento yo los voy a recargar, a ver ahí le tapo tantito para que no se vea, a ver, y ya con eso les muestro, a ver la cámara pobre, ahí está señores y ahí están mis 520 diamantes para que ustedes vayan y lo consigan gente, para que ustedes vayan y lo consigan eso no funciona con el evento de recarga de Nike, que muchos preguntaban que si hacían eso a la misma vez podrían hacer lo otro, pero no está esto de tarjetas de sala gratis, para que quieran está todo con descuento, para que vayan y vayan a conseguir todo lo que quieran con descuento llegó la torre de sembrinas desde anoche, pero yo no había tirado hasta ahorita que me desculpe de la familia ahí para que ustedes vean si quieren tirar o no tirar está la recarga de Nike, la tienda de regalos todavía está ahí y van a poder conseguir este traje totalmente gratis ahí ustedes deciden si lo quieren o no lo quieren pero necesitan 120 cajitas de estas así que hacer todas las misiones y todo lo que se necesita después de eso, si invitas a un viejo amigo te puedes llevar esta caja uy, está muy bonita al rato voy a pasar mi enlace a ver quién me ayuda ahí por Twitter por favor, ayúdame, yo quiero esa cajita la cajita loot y pues bueno, ahí están las salitas que habíamos dicho y mira, por iniciar 3 días me dieron también la granada gente, vamos a equiparla ahí muy bonita, la granada nueva entre otras cosas ahí también y la torre de sembrinas es lo que hay el día de hoy señores vayan y consigan todo lo que les dan gratis y pues bueno, vamos a look royal vamos a look royal y aquí está la torre sembrinas podemos ver los premios que trae los puños que ya había conseguido yo por arena y el toque, ¿no? así que vamos a empezar a tirar a ver si podemos conseguir el nuevo trajecito está llamativo, está bien chetado 79 diamantes, vamos a ver puro, pura ojaldrés pura ojaldrés ¿qué onda Garena? ni porque le metí papu nomás por, ah mira, bueno ahí ya me dio uno dime que son dos, por favor dime que hay otro no, solamente me dieron uno con eso sacamos el traje de la mascota así que vamos a ver vamos a seguir tirando a ver puro mugrero no me da lo que yo quiero no sean así conmigo otro 79 y se fueron los diamantes gente para eso nos dan lo de lo de los diamantes más baratos para quitarnoslos todos en este tipo de evento a ver nada ahí y espérate, ¿cuánto me queda? a ver necesitaría meterle más papu, pero bueno este evento es para los que no tienen esas cosas así que vamos a ver vamos a obtener nueve giros me dieron uno dime que son dos por favor dime que son dos yo quiero el otro puro mugrero papu puro mugrero tres giros nada me da pa otro puro mugrero puro mugrero vamos a gastarnos estos para que me den pa otro y aquí ya me dan pa otro puro mugrero gente ustedes ven si tienen montón tiran yo lo estaré pensando porque pues no hay dinero después de la navidad se fue todo en regalos pero bueno gente solamente entraba les traía este video para recordarles que pues aprovechen porque si no no van a poder conseguir al personaje gratis y las otras cosas que están dando pues momento me despido acá voy a andar en vivo desde Twitch porque voy a estar regalando aspectos del nuevo personaje acá los espero que quiera venir y pues nada que pasen una excelente noche con sus seres queridos feliz navidad y los veo hasta la próxima después de repente bye bye y los veo y los veo